Una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida Empecé a firmar los nombres en el secundario, en una revistita que teníamos A firmar pequeños coplas muy malos y sonetos con este nombre, Yupanqui Que quiere decir, has de contar, narrarás Caminito del indio, sendero colla, sembrado de piedra Caminito del indio, que junta el valle con las estrellas Caminito del indio, que junta el valle con las estrellas El hombre que escribe la poesía, que trabaja la poesía Es un solitario, desesperado o no, es un solitario Pero él sabe, él sabe bien que solamente escribiendo poesía El hombre llega a ser multitud, ya no es él Es mucha gente en él reunida, muchos seres en él reunida Muchas soledades congregadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video